En el Ministerio de Inclusión Económica y Social le damos al Ministro de Economía Esteban Bernal. Muy buenos días, bienvenido a Radio Huancavilca. Buenos días, gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Bueno, ¿cuál es el trabajo que se está realizando por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social para atender a los grupos vulnerables? ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se plantea hacer en este 2023, Ministro? Bueno, yo creo que primero un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan y a ustedes, gracias, reitero, por la oportunidad. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, que además de generar una rectoría en la política social del gobierno del presidente Lazo, también ha generado acciones con respecto a términos presupuestarios y sobre todo niveles de cobertura. En 2022 dejamos la mayor inversión en política social de la historia institucional del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 1.711 millones de dólares, que dio una cobertura a 1.905.000 núcleos familiares en el Ecuador. Usted sabe que el MIE se encarga de dar atención a los sectores vulnerables, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y de esta manera hemos logrado cristalizar varios sueños y continuaremos en este año. Déjenme tocarles alguno de ellos. 1. El Bono Infancia Futuro, que es un bono que permite lograr la disminución de la desnutrición crónica infantil, generó una cobertura a 37.500 madres de los sectores rurales y de los sectores vulnerables del Ecuador en el año 2022. En este año el presidente ha dispuesto, por lo menos, que se duplique ese número. De igual manera, crecimos en el Bono de Desarrollo Humano de 50 a 55 dólares, lo cual genera una inversión anual de 60 millones de dólares adicionales, porque nosotros tenemos en cobertura de bonos y transferencias a una cantidad de 1.445.000 núcleos familiares y que genera una inversión de casi 1.300 millones de dólares. Como ve, nosotros hemos sostenido la política social, hemos logrado incrementar proyectos y programas que nos permiten mejorar la condición de servicio y a ellos hay que seguirlos afianzando. En este año 2023 tenemos una gran cantidad de proyectos que con gusto lo podemos ir detallando en el marco de la entrevista. Eso es muy bueno, ministro. Y también hemos revisado la firma de convenios que usted, como Ministerio de Inclusión Económica y Social, ha realizado con los GACs, también juntas parroquiales, en un trabajo en conjunto que se está realizando para atender a la ciudadanía. Eso también habla muy bien de la gestión que se hace y también de la voluntad de la otra parte, ministro. Mire, ayer justamente, luego del cambio de gabinete que hizo el presidente, nos sentamos varios ministros de la política social y reflexionábamos sobre ese tema que usted acaba de plantear. Realmente, en tiempos pasados, los convenios se suscribían en junio, en el mejor de los casos, mayo, pero normalmente pasado el primer semestre del año se suscribían los convenios. Esto generaba desazón, inestabilidad en el servicio, educadoras sin el pago pertinente de manera permanente por parte de los convenios. Hoy, en el mes de enero, logramos el 93% de los convenios con los cooperantes a nivel nacional. Tenemos más de 4.000 cooperantes a nivel nacional, entre los cuales está la sociedad civil a través de fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, pero la gran mayoría son los GATS, gobiernos autónomos descentralizados, sean estos parroquiales, cantonales e inclusive las prefecturas del Ecuador. Y hay una disposición del presidente y también un pronunciamiento nuestro. Continuaremos trabajando sin miramiento a alguno de los resultados electorales, continuaremos entregando. El gobierno nacional entrega alrededor de 214 millones de dólares para los cooperantes por año. En este año 2023, seguramente superaremos los 300 millones de dólares de entrega, porque esto nos permite ampliar la red de protección. ¿Cómo funciona esto? Mire, si yo tengo, gobierno, la capacidad de atender a 70 niños, con un cooperante que aporta con el 30%, sea este público o privado, reitero, ampliamos la cobertura a 100. Creo que el modelo de gestión funciona y esto nos permite efectivamente generar una atención mucho más amplia, tener alrededor de 120.000 adultos mayores atendiéndose en las diferentes modalidades de servicio, tener a 85.000 niños y niñas de 12 meses a 36 meses que pasan en nuestros centros de desarrollo infantil, en donde se les entrega cuatro de las cinco ingestas más importantes del día. Tener a 203.000 niños en los programas de Creciendo con Nuestros Hijos. Entonces, esto permite efectivamente una apertura de la cobertura cuando tenemos una relación positiva con los GAT. Y reitero, a través de su medio de comunicación del Radio Buenca Vilca, vaya mi saludo a todas las autoridades electas y el compromiso del Ministerio de continuar con los convenios suscritos independiente de los resultados electorales del domingo pasado. Esteban Bernal, en su situación personal, usted ha presentado la renuncia, le han solicitado la renuncia. ¿Cómo está su cartera de Estado? Mire, no es el estilo del presidente. Debo reconocer y contarle quizá una infidencia del año pasado. Yo diría inclusive de diciembre del 2021, no diciembre del 2022. En donde varios ministros motivados de la ética pública que tiene que generarse en un gabinete, decidimos presentarle la renuncia al presidente y por quien en ese momento era el secretario de gabinete, Iván Correa, nos dijo, no, no, ese no es el estilo del presidente. Él sabrá decidir en el momento adecuado, pero no requerimos de ustedes porque no hay esa motivación. Y así hemos actuado en el siguiente diciembre, así hemos actuado ahora, luego de los resultados. Hemos esperado la adhesión del presidente, pero eso no significa que estemos prestos y dispuestos para dar un paso al costado y no saliendo con cartas burdas, grotescas, procaces como las que he podido ver en los días pasados en la vida pública, en los medios de comunicación, en donde salen y despotrican en contra de un gobierno al que prestaron un servicio. Mire, yo hago unas analogías. Cuando salió hace algún tiempo una de las secretarias de gabinete y salió y generó ruedas de prensa, despotricó contra el gobierno, digo, mire, cuando a usted le invitan a una fiesta y en esa fiesta baila, come, disfruta, conversa, aunque no le haya gustado la música que ponen, cuando salen se dice gracias. Resulta que cuando salen despotrican contra el gobierno. Mire, hay que ser éticos en la vida. Si el presidente mañana me pide la renuncia e inclusive renunciar el caso, Dios mediante, y enojado con este servidor. Yo soy rey y le agradeceré al presidente la oportunidad de haberle servido al país. Pero mire usted lo que pasa. Acá en la ciudad de Quito se hizo presente una carta del ex secretario de comunicación Procera, Procas, y un ex secretario que me pasó llamando semanas posteriores a su salida a pedirme que le acompañe en el lanzamiento de un libro por constantes ocasiones. Yo digo, si a un ministro del gobierno al que insulta tanto le llama, bueno, no haya estado tan enojado, pues, ¿no? No haya estado tan enojado. Pero mire usted, yo creo que eso marca un territorio de la falta de ética política en el Ecuador. Sí, y madurez, ¿no? La madurez, hay resentimiento siempre, hay gente muy sensible que piensa seguramente que debe estar también los cuatro años de la administración en un gobierno. Pero no es malo que se oxigene. Así es, y mire usted que el presidente ha tomado la decisión de oxigenar el gabinete con gente muy cercana al presidente. El día de ayer se posicionó a un nuevo ministro de gobierno, no un ministro cualquier, el premier de la república. Se oxigenó y se dio un paso al costado al secretario de gabinete, Iván Correa. También se ha pedido la salida del secretario jurídico de la presidencia. Es decir, el presidente primero ha decidido generar, como usted bien lo cita, una oxigenación para un redireccionamiento también en materia de política pública del gobierno del presidente Lazo. Bienvenido sea. También ha tomado una decisión sobre la base de un pronunciamiento electoral del pasado 5 de febrero. Y eso está bien, porque eso le permite entender que tenemos un presidente que lee, que escucha lo que la sociedad le dice al gobierno nacional y direcciona las líneas políticas en función de lo que se dice. Pero yo creo que más allá de las dificultades que se puede encontrar en el camino, quienes somos parte de este proceso debemos entender que ingresamos, perdónenme la expresión con el argot popular, con la renuncia bajo el brazo. Porque yo no vine acá de ministro para creer que me voy a ir al final, en mayo del 2025. Porque el presidente sabrá cuándo cree que la política social tiene que redireccionarse o simplemente oxigenarse. Es probable que esté bien, pero requiere una nueva visión, un nuevo miramiento. Y uno tiene que entender que eso tiene que estar enmarcado de lealtad y gratitud. Pero lo que a veces pasa es también una muerta de lo que nos falta madurar en el Ecuador. Economista, ¿cómo está? Buenos días, Jorge Arroba Dito los saluda. Pero da la impresión, economista, señor ministro, de que los colaboradores más cercanos del presidente de la República le han fallado. Mire, Jorge, en el marco de la libertad de expresión, lo que más existe son especulaciones, evaluaciones sobre lo que pasa o deja de pasar en el gobierno. Yo creo que el presidente ha evaluado su círculo de gabinete, ha tomado decisiones. Es muy probable, Jorge, que las decisiones no queden ahí. Es probable que mañana quien les está dirigiendo, este servidor también pueda el presidente prescindirlo. Todo es bienvenido, pero no necesariamente esté enmarcado en que se nos fallen o no. Yo creo que lo que ha vivido en Ecuador en el pasado domingo nos obliga a todos los actores políticos. Jorge, a todos concluyó una entrevista hacia un momento en un medio de comunicación acá en la ciudad capital y le decía lo mismo que quiero exteriorizarle a usted. Mire, ¿será que hay legitimidad electoral en aquellos que reindican un triunfo? Le voy a dar algunos datos. Dato mata relato, ¿no? En Cotopaxi, en la provincia de líder indígena que normalmente le gusta incomodar al poder, que normalmente le gusta generar acciones que son beligerantes en algún momento con la paz social y que hay que decirle no, 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 no vamos a lograr eso. Quedamos en segundo lugar, ¿no? Pegados. La actual prefecta, Lourdes Estiván, a quien felicito y valoro, ganó con el 18%. Nuestra candidata, la actual gobernadora de Cotopaxi que fue posicionada el día de ayer, Tania Vázquez, nuestra candidata, del gobierno, del movimiento Creo, quedó segunda con 17.50, con 1.400 votos. Entonces, hagamos una lectura más amplia, ¿no? Yo estoy convencido que Lourdes, por ejemplo, Lourdes Estiván, la nueva prefecta electa de Cotopaxi, girará su mirada y hará un miramiento al 82% que no votó, pues. O en mi provincia, en mi provincia de la Zoay, en donde el nuevo prefecto gana las elecciones con 75.000 votos, 20%. ¿Sabe cuánto suma los votos entre nulos y blancos? 113.000. Entonces, legitimidad política, sí, sí la tienen porque ganaron la prefectura. Electoral es la que nos debe llevar a reflexionar, a evaluarnos, a decir hasta dónde llegó la realidad política del Ecuador. En la ciudad de Cuenca, ¿sabe cuánto, quién ganó? Cristian Zamora, con 18.3% y quedaron tres, cerquita, tres, ¿no? El siguiente quedó con 17.80, el actual alcalde. El subsiguiente, Adrián Castro, con 17.50, y el siguiente 17.2, algo así, Paul Carrasco. Y déjeme contarle quiénes son. Cristian Zamora, emerge de nuestras filas mismo, ha sido parte de muchas batallas conjuntas. El actual alcalde fue militante de Creo y que queda en segundo lugar. El tercero, Adrián Castro, que fue director nacional de la MT. El cuarto, Paul Carrasco, que fue nuestro candidato. Entonces, leamos con objetividad lo que pasa también en el país y venir a decirnos a nosotros, actores políticos, de que tiene que renunciar el presidente. A ellos mismos, en un debate el día de ayer acá, un asambleísta le dije ¿por qué no le dijo a Boric, el año anterior que perdió un referéndum y ustedes que tienen una corriente latinoamericana de izquierda, que renuncie también cuando perdió el referéndum? ¿O por qué ustedes no le dijeron a Correa que en el 2014 renuncie cuando perdió Cuenca? Quito, Guayaquil, Manta, Machala, perdió las elecciones seccionales. ¿A quién se le ocurrió levantar a vos y renuncie presidente? Se ha deslegitimado electoralmente, por amor a Dios. O sea, yo creo que también merece que tengamos una valoración mucho más sensata de lo que queremos y debemos hacer por este país y no aventurarnos alrededor de un resultado electoral. Que dicho sea de paso, más allá de reconocerlo, porque cuidado, nadie ha desconocido el resultado, pero más allá de reconocerlo, hay que evaluarlo. Si es que dicen que fue una medición al gobierno, bueno, pues 45% me dio bien. Y si es que dicen que fue una pérdida electoral, bueno, pues le valemos quienes estuvieron al frente. Estuvo el Partido Social Cristiano a favor del no, efectivamente. Estuvo Pachacútica a favor del no, efectivamente. Estuvo Revolución Ciudadana a favor del no, efectivamente. ¿Quién estuvo a favor del sí? El gobierno zaramontó y sacamos 45, 47%, también veanlo desde esa perspectiva, pero cuidado, no desconozco los resultados. Nosotros hemos hecho autocrítica, redireccionamos y existe inclusive acciones pragmáticas y tangibles como las del día de ayer del presidente de lazo. Muy bien, qué interesante su análisis político, muy interesante, político-electoral. En la próxima lo entrevistamos como analista electoral. Con gusto, muy bien. Economista, ¿sabe lo que me preocupa? Rapidito, que los votos nulos y blancos están, hay que hacer un análisis de esa situación. El pueblo está cansado de algo, de algo está cansado el pueblo. Hay demasiados votos nulos y blancos, economista. De acuerdo, y pasa en Pichincha también. Si usted se incorpora, ustedes son periodistas acuciosos, ¿no? Incorpórense a la aplicación del CNE. Facilito, lo abren y vayan evaluando. En Pichincha, la actual prefecta que gana, efectivamente, nadie desconoce la legitimidad política, ¿no? Pero Muros y Blancos supera su votación en Pichincha. Sumados, lo que no pasa en Manta, por ejemplo, cuando Agustín entró, ¿quién tiene una legitimación electoral? Gana con el cincuenta y pico por ciento. Y yo digo, cuidado, no estoy desconociendo, yo no caería en el plano de no hacer una evaluación a fondo de lo que dice el pueblo ecuatorial. Lo que digo es que no podemos aventurar pronunciamientos y tampoco podemos aventurar llamamientos a que el presidente renuncie, llame a muerte cruzada, que se deslegitimó y como le digo, el comandante Chávez para la izquierda latinoamericana era el comandante Chávez y perdió el referéndum en el 2007. Usted sabe cómo ellos articulan, se pronuncia, gana Boric y todo el mundo sale y dice Boric lo máximo, pierde el referéndum, nadie dice nada. Acá pierde el referéndum Guillermo Lazo y saben así, debería renunciar al presidente. A cuenta de que es a doble moral, por eso es que yo digo, está bien, evaluemos, autocritiquémonos, pero evaluémonos todos, evaluémonos todos, ahí en su ciudad en Guayaquil, a quien felicito al señor alcalde que gana con un porcentaje considerable, no es el mismo porcentaje con el que quedó Viviana Bonilla, ¿no? Revise las elecciones del 2014, Viviana Bonilla perdió la elección con 39%, la misma porcentualidad, la misma, la misma, y lo que pasa en el Azuay, el actual prefecto electo, ganó con el 20%, el alcalde gana con el 18.3%, en Cotopaxi, la provincia del señor Iza, ganan con el 18%, y en nuestra cadena te queda con el 17%, en Esmeraldas, en Esmeraldas, Frikson Lazo que ahí se posicionó también como gobernador de Esmeraldas, Frikson quedó a 1.370 votos de Vico Villasí, nuestro candidato, entonces hagamos una evaluación más en contexto, y esa es una invitación que lo hacemos y con gusto, yo estoy gustoso que la próxima le diga vamos a hablar solo de política, bueno, de política social y política general. maneja bien los números y es importante también la diferencia entre victoria y triunfalismo, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad que debemos tener, hacemos un mea culpa, los periodistas, los comunicadores, de tomar las cosas con calma, porque también a veces hay periodistas políticos, una cosa es analizar la política con el periodismo, pero se nota que hay algunos periodistas políticos. Lastimosamente el tiempo también es nuestro pero enemigo economista, Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, le queremos agradecer igual por el espacio que nos abre intercambio.